Me siento triste porque tú no estás Pasan los días sin saber que ¿Qué estás haciendo y en dónde estarás? Escribe pronto, escribe pronto Que yo aquí espero tu carta Todos los días voy a ver si ya Llevo tu carta y no estás Y entonces pienso, no me quiero ya Escribe pronto, escribe pronto Que yo aquí espero tu carta Te escribe pronto Escribe pronto Que yo aquí espero Amén 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 Amén